Gracias amigos de las redes sociales. En este momento me encuentro en la casa de habitación de la fémina que fue agredida por su esposo. ¿Se acuerdan verdad? La vez pasada. La vez pasada que yo publiqué hace un par de días de una persona que agredió a su pareja y lastimosamente de la golpiza que le produjo esa persona, ella perdió la vista. Nos encontramos con ella. Vamos a hablar un poco que nos cuente el redacto de cómo sucedió esto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lilian Isamara Hernández. Cuéntanos qué es lo que pasó Lilian. Bueno, el 8 de noviembre estaba con unos amigos yo y estábamos y de repente salimos y estaba el hombre en lo oscuro. Yo solamente sentí un impacto nada más de la piedra. Me imagino que fue por celos. No sé realmente, pero eso no justifica lo que me dicen. Cuéntanos. A mí, hace, bueno, ese día que lo detuvieron, los familiares me confrontaron. Me dijeron de que yo estaba diciendo falsa calumnia. Aquí están mis pruebas de que la golpiza sí hizo que perdiera el ojo ella. ¿Nos puede mostrar si gustas? Aquí están. Gracias. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a las mujeres? Porque no solo tú has sufrido esta violencia. Hay muchas personas, muchas damas de que sufren esta violencia entre familiares. ¿Tú qué le aconsejas? Bueno, yo lo único que les puedo aconsejar es de que no se quieren callar, porque sí, el miedo nos hace que callemos. Pero por tanto callar yo, me sucedió esto y yo lo único que les puedo decir es que no callen. Porque gracias a Dios no pasó a más, porque yo me callé tanto tiempo. Y por gracia de Dios todavía estoy con vida, porque Dios lo quiso así, pero no callen, porque no todas corremos con la misma suerte y puede llegar a ser peor. Así que no callen las leyes. Hay que dejárselo todo a justicia de Dios y las leyes también. Así que no hay que callar. Bueno, amigos, gracias por ver el video. Así que recuerden, damas, denuncien. No permitan este abuso. No permitan. Por mucho que uno pueda querer a una persona, no permitan ese abuso. Gracias. Bendiciones.